Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de androba llamado Bajau Bali The Game Vamos a empezar aquí, vemos que el juego está en inglés Vemos ahí nuestra base Y nos venimos por aquí a la tienda Vamos a ver, guard post Construimos, a ver si nos lo deja mover, vamos a ponerlo todo lo más pegadito posible Y avanzamos instantáneamente, nos dicen Ahí nos viene a atacar y vemos como el guardia va a defender Fantástico, bien A ver que más Bueno, ahora vamos a ver nosotros los que ataquemos Vemos ahí a los soldaditos que tenemos Y nos dice que los vayamos Mandando y atacar No se donde están, ahí lo está Pues hay que mandar aquí a atacar al Defensor este, vemos que ha caído muy fácil No tiene a nadie más defendiendo, con lo cual esto ya está completado Buen trabajo Vamos a la tienda Y builder hood Para poder hacer más construcciones a la vez Siguiente, una granjita Bueno, la granjita igual la pongo más bien aparte Algo así Y la completamos ya Un almacén de grano Vale, como todo va con comida Vamos también a ponerlo aquí en el lateral Este más bien aquí Y pasamos ahora a las minas Bueno, el baúl Vamos a crear aquí un almacén Eso sí, ahí bien puesto Y deberíamos intentar juntar también este un poquito más para atrás Barracones Completamos Y ahora supongo que reclutaremos soldados Vamos aquí a entrenar Bueno, vemos los únicos que nos dejarán entrenar Y no sé si tenemos límite Ahí tenemos máximo de 20 soldados Completable exactamente por 7 gemas Y ataca Mándame aquí a estos Lo que no sé es si perdemos a todos los soldados que mandamos O solamente perderemos a los soldados que mueren en la batalla Vamos a comprarlo ahora Dejamos 5 Y a ver cuántos siguen con vida Bien, buen trabajo Nos pide ahora nuestro nombrecillo de personaje Y agregamos por aquí Y agregamos por aquí Bueno, parece que ya hemos completado el tutorial Y ahora ya podemos mover aquí todo un poco Yo lo pondría todo pegado Para aprovechar más el espacio que tenemos Vamos a ver Entrenar ¿Cuántos tenemos? 5 Vemos que solamente Se nos quedan los que no mandamos al combate Si los mandamos a atacar Los perdemos Que mejoremos el palacio Para construir el envase 5.000 monedas Bueno, tenemos 400 Con lo cual por el momento nada Vamos a ver también Ampliar los almacenes Tampoco nos da para ampliar los almacenes Que pobres somos Y la tienda No sé si podemos construir algo A ver, defensas Vale, nos da para un warpost Para defendernos Por si Se le da otro por venir aquí a atacar No sé si al final lo construyó o no Yo creo que no Vale, está en rojito A ver ahí Ahora sí Bien ¿Qué más? Army Otros barracones podemos crear Ya los ponemos a los dos aquí juntitos Y por aquí por el momento nada más Defensas Bueno, muros ya queremos poner Escudos, recursos Vale, podemos crear aquí una Minadera A ver cómo va el entrenamiento de las tropas 20 de 20 Bueno, vemos que nos viene siendo un poco igual Nos da para poner 10 y 10 Como estamos viendo Ruse for 2 gemes Ok, venga, acaba ya Y vamos a ir a atacar Nos toca el siguiente O también podemos buscar aquí una partida para ir contra otra persona Que esté por ahí Al principio Bueno, ahí tenemos para defender Esto defendiendo Y ya solamente está el arcrit Así que ¿Qué daño se hace? No, hay que mandar a más No van a poder Vale, dejamos ahí dos Ahora ya si ya no tienen más defensas Sí, sí Que tienen todavía más defensas Eso no me gusta nada Mándalos por aquí entonces Va, ha caído un golpe Me esperaba que fuera más complicado Igual si podíamos haberlo guardado Pero bueno Así acabamos de limpiar La ciudad más rápidamente Igualmente hemos sacado Mil y pico de recursos de cada uno Con lo cual Hemos sacado más que de sobra Para volver a crear a nuestros soldados Ahí estamos Regresamos Pues lo del strain Lo tal sería poner 10 por aquí Y otros 10 por aquí Vemos ahí los recursos Upgrade Mira, se puede mejorar Vale, nos piden ahí 1200 de comida La tienda Creo que ahora podemos Hacer ya más construcciones Mira Otra aranjita más Por ahí Decoraciones nada Escudos tampoco Vamos a poner escudo Defensa es algo nuevo Bueno Queda este pendiente Necesitamos 1250 de oro No nos da por poquito Y army Creo que tenemos ya todo bloqueado Con lo cual Solamente nos queda la defensa Si hay recursos Pues Un build hunter Ya sería con gemas Si no hay actividades Defensas Mensajes Top players Vemos ahí el top 1 3.269 Nosotros tenemos 400 Solamente Para abrirnos a la alianza Y global Por el momento Lo hay Coming zone Por no sé si se acaban De producir los soldados Vamos a ver Vamos aquí a entrenar Falta un bastante Rufo dos games Ok Y vamos a ir a atacar otra vez Vamos a por el siguiente A ver que tenemos por aquí Torrecilla defensiva Y de guardias Con lo cual Hay que mandar Así por aquí La mitad Y así por aquí La otra mitad Vale Ya está completado Sin problemas Y bueno Ya nos van dando También más recursos Poco a poco Lo que sí que Vemos que Se nos va a llenar El almacén Ahora sí tenemos Deberíamos De ampliar Return home Vale Pues empezamos Con los almacenes Tenemos aquí El primer upgrade Me lo creas ya Siguiente Ugrade Qué más Qué más Qué más La granja Cuatrocientos Cuatrocientos Y ahora vamos También aquí A Train Trámalos a todos Coge A los veinte Y me lo creas Comida Yo creo que Nada que para más Pero tampoco Así que vamos A ir a por Los siguientes Te toca A ver Tiene aquí Dos defensas Y dos arqueros Este va a ser Un poquito más lioso A ver Hay que mandar Tengo esos Por ahí Creo que ya Llega Y ahora Bandamos ocho Por aquí No quería que Me los bandaras Por abajo Hacia abajo Para atacar A aquel arquero Pero no se puede Focusear Que es lo malo Con lo cual Estos van a Sufrir Bastante Pero bueno Ahora por lo menos Van sacando Ahí Quedan novecientos De lo más Por conseguir Aunque no sé Si yo Si volvería Mucho Por lo menos Sacamos Todos los recursos Eso es Cero cero Igual Si juntamos Todos Ahí cuando Lleguen Todos Pueden Con este Arquerito Con suerte A ver Ahí los van Y yo creo Que sí Que puede Ahí estamos Al final Completada Con todo Pero ya Vemos también Que se está poniendo La cosa Más dificil Ya Hay que Guardar Esto Y este De aquí Tres mil Ah Tres mil De comida Joder Bueno Ahora podemos Entrenar aquí Arqueros Vale Cuesta más Deberían de ser Mejor Vamos a Amarrar aquí Arqueros Y de estos Vamos a hacer Diez y diez A ver Si está A nivel Dos Nivel Dos Nivel Dos Voy a intentar Poner todo A nivel Dos Ya Para este Novedad Ya vemos Ahí Comida Comida A ver Que nos pide Por aquí Oro Bueno Teníamos por aquí En las defensas Cierto Un Archer Tower Pendiente de ser Construido Cuantas más Defensas Pongamos Mejor Esto ya está El dos Este todavía está El uno Pero me pide Mildos Ah si me da Mira Mildos de comida Este si pide Mildos de oro Guard post Así define mejor Ya tarda también 15 minutos Y me vamos a atacar Pero esta vez Vamos a hacer un Finmatch Este yo no lo veo Nest Igual nos están Tocando Igual nos tocan Todos un poco Avanzados De más Lo tal sería Buscar uno Que fuera Coño Así vamos de mal A peor Uno que fuera Fácil de destruir Acabamos de empezar Hace poco Pero vemos Dos torres defensivas Y lo que vamos a hacer Así va a ser Acabar gastando Todo el oro Como vemos Lo primero que tenemos que hacer Es mejorar nuestra base No lo que yo decía Aquí cada cual Más avanzado Nah En bate Ok Salimos de aquí Si ganamos Nos sube aquí Si perdemos Pues nos baja Evidentemente Lo tal es por el momento Seguir completando Por aquí Y seguir sacando Aquí oro Vale A ver que tal nos va Ahora con los arqueritos A ver Tenemos Estos no me importan mucho Caen muy fácil Los que si me importan Son estos dos Así que vamos a mandar Todos por este lado Si que defiende bien El arquerito este Vemos que nos ha quitado Ahí un montón La vida Nos ha matado Unos cuantos arqueros Lo bueno es que los arqueros Contra estos Pues se los deberían de comer Estos no duran nada Realmente Estos son muy 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 malos Bueno Ya solamente queda Acabar de limpiar Dentro de acá Hemos sacado Bastantes recursos Sobre todo comida Muy necesario Que ya vemos Que nos estaba pidiendo Un montón Quiero a ver Si conseguimos Aumentar el número Máximo de personajes Que podemos llevar Ese ya está Este ya está También Y solamente quedan Estas dos minas Vale Regresamos a casita Campamento 3000 de comida Pero Si usamos Los 3000 de comida Aparte de hacer el rush Tenemos el problema Y ya Bueno Vamos a ver Ahora vamos a entrenar Vemos como Ya podemos poner a 30 Pero Pero nos hemos quedado Aquí sin Sin comida Para eso Shop Tresures Refrensar Recursos No se podré Se puede Comprar Nada Y no quiero Gastar gemas Para comprar Aquí a 10 soldaditos Aunque podríamos Pero bueno La verdad Sería esperar Aquí vemos Que para ampliar La principal Los 5.000 monedas No las tenemos Y así Lo podemos Aumentar Y bueno En principio Nada más Se lo voy dejando Ya por aquí Nos vemos Chavales 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 Chavales